Equipo, ¿dónde estamos? En Riva de Sella. ¿Qué os puedo decir de Riva de Sella? Es una vía marinera que comprar aquí una propiedad es calidad de vida al máximo. Estamos a 17 kilómetros de Arriondas, 22 kilómetros de Covadonga, es decir, es una ubicación perfecta. Acceso a la autovía en menos de un kilómetro. Cualquier propiedad que se compre aquí, bien compiada, bien analizada, tiene una curva de tiempo en donde va a ascender. Es decir, es una inversión que nos va a dar calidad de vida y también dinero recurrente. Si en un futuro quisiéramos vender. Un dato importante en una propiedad inmobiliaria. Como podéis ver, la zona es fantástica, abierta, aliente y desde aquí tenemos el mar. ¿Qué podemos decir? Que si tenéis una propiedad aquí también y lleváis más de tres meses sin venderla, es que algo pasa. ¿Por qué no nos llaméis? Os daríamos una oferta porque tenemos una cartera de clientes que está buscando propiedades para invertir aquí. www.grupogain.es o a nuestro teléfono 606-788-96-COTEO. Os haremos un plan de marketing. Lucharemos por esa propiedad y os diremos dónde estamos, si el precio es correcto, si el precio no es idóneo, cuál es el motivo por el cual nos ha metido vuestra propiedad y os daremos unas ofertas que en menos de 30 días sabemos dónde está y cuánto dinero puedes sacar por tu propiedad. No lo dudes y llámanos al 606-788-96-COTEO. Pues muchísimas gracias por todo.